Acaban de llamar a Cliver Moreno, jugador que hizo su parte de formación en Pro y Club desde su infancia. Este joven es del barrio Miraflores, estudió en la escuela del sector La Mari Villamizar. Desde hace cuatro años se encuentra trabajando con millonarios en Bogotá y fue tenido en cuenta para esta selección sub-20 que va a participar en un torneo en Uruguay. Bueno, desde los ocho años él llegó a la escuela. Primero yo lo descubrí en la escuela Mari Villamizar que hacía parte de un salón de clases y yo era profesor de educación física allá. De ahí me lo llevé para el club y se fue formando hasta hoy en día que ha demostrado que tiene condiciones y que va a ser un buen jugador. Bueno, Cliver es un muchacho de muy buena talla, un volante de fuerza, recupera, ataca. Un volante mixto, si lo podríamos llamar así, que tiene muchísimas condiciones y que ha sido tenido en cuenta para esta selección Colombia.